Hoy por la mañana, el espacio ubicado entre la iglesia y el auditorio de Casa Grande amaneció en aparente calma, ya que los puestos de desayunos que estábamos acostumbrados a ver a diario ya no se encontraban en esa zona, sino ubicados exactamente en el parque fábrica. Fuimos hasta el área de comercialización para obtener alguna explicación con lo ocurrido, pero nos dimos con la sorpresa del reclamo que estaban ejerciendo las vendedoras de ceviche que también están ubicadas en esa zona. Nosotros también tenemos nuestros derechos de comerciantes, también tenemos derechos, y ustedes saben, a menos, reubicamos en ese lugar. Si todo el mundo se dedicara a comercializar casi como está dando últimamente, están pidiendo reubicación, ¿dónde lo vamos a revisar? Atrás del cine, que es que esté enumerado. Allá enmarcado, claro, por mientras ahí, pues que nos pongan. El reclamo de las vendedoras era que en la notificación que les había llegado para abandonar el espacio no estaba especificado el día. Por eso es que pedían una prórroga para que la comida preparada no quede como una pérdida. Es que no quieren dejar vender allá en donde vendido, en la puerta del auditorio. Está prohibido, dice. Y yo les digo que me dejen por hoy día y a mañana a ver en dónde, pero no, dicen. ¿Pero no la han reubicado? No. ¿Y por qué a los demás si la han reubicado? No, nosotros somos tres cevicheras ahí que vendemos, no hay ninguna. ¿Por qué? ¿A ninguna? No, porque botan el agua, dicen, no sé, botan, dejan la basura, yo lo recojo en mi basura. ¿Y antes de eso le ha llegado alguna notificación? Ha llegado la notificación, pero la semana pasada, como yo le estoy diciendo. La semana pasada llega, pero no va a tener ni horas, ni qué día, ni nada. ¿Cuántas notificaciones les ha llegado? Tres. ¿Tres notificaciones? Pero no con fecha, digamos, para tal día. O sea, ustedes le han agarrado de sorpresa. Claro. ¿No le decía que se puedan retirar? No. Y bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Tiene ahí todo su mercancía. Ahí está todo. Sí. ¿Y qué respuesta le ha dado a la policía? Que vaya a la policía, a la policía municipal, para que les pueda decir algo. La parte donde hemos estado ubicados ya no quieren que vendamos, ¿no? Pero es algo injusto porque realmente cuando, realmente nos sacan a uno, tiene que ser a todos. Porque nosotros, imagínense, el turno de la mañana nos perjudica y el turno de la tarde venden tranquilos, ¿no? Y no es así, yo creo que no es así. ¿Pero han habido comerciantes que están ubicados más allá, justo en el parque fábrica? Claro, sí, sí, sí ha habido, pero ahorita no, están limpiando todos, pues todo lo que es el turno de la mañana. O sea, para nada ya ustedes. No, ya no, ya no, ya no se eliminaron, pues, ¿no? ¿Y les han mandado notificaciones o ha sido de la noche a la mañana? Sí, nos han notificado, pero no, o sea, no especifica qué día nos acaban, pues, ¿no? Pero, al menos yo vengo por reclamar por hoy día. ¿Qué decía la notificación? De que tenemos, estamos en una zona, pero al menos yo creo que el municipio debe ponerse a pensar que nosotros también lo necesitamos, vivimos de eso, y que nos pongan al menos en un lugar, como se dice, accesible, para poder vender. No los quieren reubicar. No nos quieren reubicar, estamos en el aire, no es así, no sé qué pasa con este alcalde. Es evidente que Pablo Ríos Ríos no quiso dar su brazo a torcer. Él especifica que no es una disposición, sino el cumplimiento que se le está dando a la norma establecida. Digamos, no hay una nueva disposición. Las disposiciones están dadas, ¿no? Se han dado, y siempre se han dado a lo largo de todo, desde la creación de la municipalidad. El asunto está en la ejecución de lo que ya está normado. Eso estamos tratando de cumplir en forma sectorizada. Anteriormente tocamos el sector de la plataforma de la avenida Tren, se cumplió ese objetivo. Ahora, como ustedes verán, estamos tocando lo que es este sector donde últimamente una parte de los comerciantes que comercializaban acá en el ex Banco de la Nación, hay algunos de ellos que se han posicionado ahí a la entrada de la empresa Casa Grande. Entonces, nosotros estamos para velar por el orden, por la seguridad, por la higiene, por la salud de la población. Tenemos problemas ahí con los representantes de la iglesia católica, donde prácticamente ya se está convirtiendo en una feria, donde venden ceviches, dulces, desayunos. Y entonces nosotros, ante esas quejas, y sobre todo, ante las normas que ya están establecidas, de que todos los espacios públicos tienen que ser despejados, porque pueden, aparte de que venden en un estado insalubre, sus alimentos son totalmente, la mayoría son contaminados, no están adecuados, también se va en peligro porque obstaculizan lo que, ustedes saben, circulan por ahí vehículos. Y nosotros no podemos dar autorización en un lugar donde exponemos al comerciante ante un peligro de tránsito, ante la salud, por el consumo de esos alimentos que muchos de ellos, no están protegidos. Según el subgerente de comercialización, en la notificación sí estaba especificado en qué momento los vendedores deberían retirarse de la zona. Claro, han sido notificados ya el supervisor, el encargado directo de la ejecución de este desalojo, y él me tiene elaborado el expediente de cada comerciante, a fin de evitar que a mí no me han notificado. Es más, las personas últimamente, como ustedes han visto, vienen acá a pedir plazo, que por hoy día, que han preparado sus alimentos, que le den plazo. Pero ellos bien saben que desde la primera notificación que ellos recibieron, allí está el plazo, y se les ha dicho que por favor no venden en ese espacio público. Aún así, han persistido, se les ha entregado una segunda notificación, hasta una tercera. Y en definitiva, tampoco nosotros no podemos ni notificarlo, porque eso se actúa de forma inmediata. La infracción es de inmediato. Está ocupando, el delito está hecho, está ejecutado. De momento está cumpliendo ya un, ejecutar un espacio público ya, es desalojarlo. Pero nosotros, tan benevolentes, para evitar que por ahí no digan abuso de autoridad, tratamos de hacer toda la formalidad posible para que nos quereguen. Porque aquí la norma municipal es bien clara. Acá no dice a un ambulante que está en la calle vendiendo, notifica a la primera, segunda, tercera, no dice. En ninguna parte del Perú va a decir eso. La ejecución es inmediata. ¿Para qué armar un expediente? Para hacer un proceso, para que esa persona ve que ve que ya está siendo procesada para derivar para, qué sé yo, un proceso penal o civil, salga así fácilmente. No. ¿Se especificó en la notificación qué día tenían ellos que retirarse o no? No. Toda notificación, en la parte, hay un ítem, ahí se le da 48 horas. ¿Y usted sí? Todos están así, todos. ¿24 horas? ¿O cuántos? Se le da 48 horas. ¿No? O 24 horas. Se le da la segunda notificación y igual. No pasa nada. Y vienen acá a solicitar más ampliación. ¿Para qué? ¿No se especificó la fecha en la que ellos se tenían que retirarse? Claro, siempre se especifica y siempre se les dice. Porque ellos dicen que no. No se especificó la fecha. No, ellos, normalmente el comerciante tiene esa de, qué sé yo, tratar de evitar, evitar que una documentación o un proceso, evitar a una excusa, ¿no? Pero, como les digo, pero aún así, ellos no tenían que recibir ni primera, ni segunda, ni tercera notificación. A fin de evitar que, no, a mí no me han notificado. Es más, las personas últimamente, como ustedes han visto, vienen acá a pedir plazo. Que por hoy día, que han preparado sus alimentos y que le den plazo. Pero, ellos bien saben que desde la primera notificación que ellos recibieron, allí está el plazo. Y se les ha dicho que, por favor, no venden en ese espacio público. Aún así, han persistido, se les ha entregado una segunda notificación. Hasta una tercera. Y, en definitiva, tampoco nosotros no podemos ni notificarlo. Porque eso se actúa de forma inmediata. La infracción es de inmediato. Está ocupando, el delito está hecho, está ejecutado. De momento está cumpliendo ya un, ejecutar un espacio público ya, es desalojarlo. Pero nosotros, tan benevolentes, para evitar que por ahí no digan abuso de autoridad, tratamos de hacer toda la formalidad posible para que nos quereguen. Porque aquí las normas municipales es bien clara. Acá no dice a un ambulante que está en la calle vendiendo, notifica a la primera, segunda, tercera, no dice. En ninguna parte del Perú va a decir eso. La ejecución es inmediata. ¿Para qué armar un expediente? Para hacer un proceso, para que esa persona, una vez que ve, que ya está siendo procesada, para derivar para, qué sé yo, un proceso penal o civil, salga así fácilmente, no. ¿Se especificó en la notificación qué día tenían ellos que retirarse o no? No, como le dije, ahí es bien clara. Toda notificación, en la parte, hay un ítem, ahí se le da 48 horas. Ah, ¿y usted sí? Todos están así, todos. ¿24 horas? ¿O cuántos? Se le da 48 horas. ¿No? O 24 horas. Se le da la segunda notificación y igual, no pasa nada. Y vienen acá a solicitar más ampliación. ¿Para qué? ¿Se especificó la fecha en la que ellos se tenían que retirarse? Claro, siempre se especifica y siempre se les dice. Porque ellos dicen que no, no se especificó la fecha. No, ellos, normalmente el comerciante tiene esa de, qué sé yo, tratar de evitar, evitar que una documentación o un proceso, evitar, evitar, este, a una, a una excusa, ¿no? Pero, como le digo, pero aún así, ellos no tenían que recibir ni primera, ni segunda, ni tercera notificación. De oficio se actúa. Así de simple, ¿no? De plano en la mañana, este, los comerciantes que venden desayunos han estado ubicados en el parque fábrica. Este, ¿esa qué disposición? Claro, no, 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 es espacio público. Entiéndase por espacio público, todo lo que es del Estado y todo lo que considera la, en este caso, por ejemplo, la empresa, ¿no? Si ese es su espacio público y nosotros lo metemos ahí en ese espacio público, tranquilamente, hasta nos pueden sancionar, ¿no? Nosotros... ¿Ellos solos? No, no, ellos solos. El comerciante busca la manera donde ubicarse. Ustedes mismos vienen acá y nos piden a nosotras que, por favor, le ubiquemos en un lugar, a veces, expectante para ellos. Si nosotros queremos ubicarse en un lugar, este, donde no ocasiona problemas, no quieren. Todos quieren ser primeros. Todos quieren, si es posible, vender acá, frente a la plaza de armas. Todos quieren ser primeritos. No quieren ser últimos. Entonces, y uno no está para eso. Pero si ustedes les están pidiendo que se retiren de ese lugar, no, por otro lado, no le han buscado un lugar a donde vayan porque no hay. No hay, claro. ¿A dónde lo vamos a...? Entonces, estamos tratando de decir que se elimine su negocio. No, ellos verán, el negocio lo genera uno mismo. Tienen sus casas. El buen vendedor, donde sea, venden. Ejemplo. Hay una cevichería, no quiero decir el nombre, que la señora vendía ceviche aquí en el terapuerto. Y, sazonada bien, finalmente hizo el sacrificio de vender su ceviche en la 8 de septiembre. Ahora tiene un segundo local. La gente del rincón de la Mariscal va a ese lugar. Inclusive yo a veces. ¿Por qué? Justamente porque sabe preparar bien, da buena atención, los servicios son de calidad, ¿no? Pero eso se da con una inversión que se requiere con el... Claro, sí. Pero por lo pronto ellos, ¿qué podrían hacer con el vendedor? Claro, pueden ir donde su casa. Como lo digo, el buen vendedor, el comerciante es bien hábil, ¿no? El comerciante es bien hábil. Entonces, ellos pueden buscar estrategias donde vender en forma, donde no ocasione problema a la entidad, en este caso a la municipalidad. La preocupación de las vendedoras va porque su trabajo es el sustento de varias familias. Y reiteraron en más de una ocasión que igual ocuparían el lugar de siempre, porque no tienen a dónde ir. Es más, envían el siguiente mensaje al alcalde del distrito. No, el señor dice que no tiene que hacer nada. Si yo me voy, vaya y me dice si en caso él le da el permiso, continúe. Y si no, no. ¿A ninguna de ustedes tres les han... No, las demás no sé yo. Yo estoy reclamando por yo. Ajá. Sí. Y bueno, y no, pero igual usted, ¿qué va a hacer entonces? Voy a ver a la policía, pero... A la policía. ¿Y no va a vender? No va a vender. Tiene que vender, el chemiro me han regalado. ¿Va a vender sí a ti? Claro. Pablo Ríos asegura que este cumplimiento no lo hicieron las gestiones anteriores. Por eso es que los problemas ahora son mucho más fuertes, porque no hay un espacio para reubicarlos. Uno, tendrán carnet sanitario y sí que lo tienen perfecto. Mire, uno, yo le doy a sus debilidades. Dos, ¿cómo están sus utensilios, sus mesas? No están en una forma alizada, tienen huecos, es tan sucio. Tres, despachan con ese mismo dinero que cobran, ¿no? Que están cobrando, con eso despachan. ¿Qué más? Lavan. No estoy generalizando para todos, ¿no? La mayoría, no todos. Con ese mismo plato que usted se sirve, poco a poco lo lavan y todos van a un lavaplatos y lo limpian. Otro, no están debidamente protegidos. No están debidamente protegidos sus alimentos. ¿Qué se expone uno? A la salud. Exponemos, ¿no? Y nosotros siendo conscientes, siendo autoridades que debemos prohibir y proteger a la salud, no lo estamos cumpliendo. ¿Y qué quieren? ¿Que sigamos en ese mismo? No, pues. Hay que proteger. Y ustedes también vean eso. Que si nosotros lo hacemos eso, no es por capricho, lo hacemos por proteger su salud. Aparte de que el tránsito vehicular le emana polvo. Casagrande, la provincia de Ascope, es el número dos a nivel nacional. Es nacional en tuberculosis. ¿Y dónde está esa bacteria? ¿Cómo uno extrae esa enfermedad? ¿Que queremos que Casagrande sea un país, un distrito enfermo? No pueden. Por eso estamos nosotros. Para protegerlos a cada uno de ustedes. Inclusive a los mismos quienes venden. Cuando nosotros hacemos capacitaciones, los invitamos. ¿Acaso vienen? No vienen. ¿Y qué excusas presentan ahora? No pueden. Nosotros no somos los malos. Los malos son ellos. Porque no cumplen con los requisitos mínimos que nosotros tratamos de protegerlos a ustedes mismos. Quisiera simplemente que por favor comprendan esta causa. Que lamentablemente a veces en los gobiernos anteriores no se han dado. Tal vez por no chocar con el pueblo. Pero estamos exponiendo la salud de ellos. Y disculpen si la terminología o la manera como lo estoy expresando. Pero esa es la realidad. Es cruda, pero es la realidad. Además, Pablo Ríos pide el respeto a quienes solo están cumpliendo con la labor que se les encomienda. En este caso, pide no agredir ni insultar a los policías municipales. Aquí las normas son bien claras. Aquí no hay abuso de autoridad. No hay nada. Las normas son bien clarísimas. Y no es solamente acá. Aquí hay mucha ignorancia de parte de la gente. De que cree que cuando uno hace su trabajo, cree que está haciendo uso y abuso de autoridad. Y no es así. Acá nosotros nos pagan para hacer ese servicio. Y cuando uno no cumple sus funciones, a uno lo mueven del sitio y lo sacan. Es así de fácil. Entonces, ¿nosotros para qué estamos acá? ¿Para venir a sentarse acá nomás y no hacer nada? ¿Y que el negroso siga desvendidamente? No, no es así. Es que no hay lugar. No podemos decirlo. Váyase allá. No, no hay lugar. Porque también tenemos un problema de deficiencia de policías municipales. Tenemos solamente nueve efectivos policiales. De esos nueve policías municipales me quedan ocho. Porque aún no los tengo que dar a su descanso. Y de esos ocho me tengo que dividir mitad en la mañana y mitad en la tarde. Porque el comer no es solamente en la mañana, también es en la tarde. También es en la noche. Entonces, adolecemos de personal. Al cierre de esta edición, pudimos constatar que las vendedoras habían abandonado el lugar. Solo la comerciante, llamada Consuelo, se ubicó a unos metros de donde era su habitual espacio.